Oferta de casa en venta, en Tiquipaya, a tan solo media cuadra de la avenida Cochabamba, en inmediaciones de la Universidad del Valle, sobre terreno de 1.037 metros cuadrados. Con 25 metros de frente, cuenta con agua de cooperativa a las 24 horas, de dos plantas, entre sus ambientes, cuatro suites, sala espaciosa, comedor con baño incluido, en planta alta, amplio garzoniar. También, la casa cuenta con churrasquero, piscina, espacioso jardín con baño, garaje amplio, ideal para salón de eventos o empresas en general. El precio, 238 mil dólares, es oferta a precio de propietario. Oferta exclusiva de Mave Binas Raíces. Para más información, comuníquese con nosotros. Mave Binas Raíces.